Ophelia, no seas moralina en este video. Ophelia, no seas moralina en este video. No vas a juzgar, no vas a juzgar. No seas moralina, no seas moralina. No seas moralina, Ophelia, no seas moralina, Ophelia, no seas moralina. Hey, banda, ¿qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ophelia Pasona, la explicatriz, y este es mi canal para hablar de todo aquello de LGBT y para respondernos preguntas entre nosotros acerca de lo LGBT hoy desde un set nuevo. Por si se tienen curiosidad de ese tema, los invito a que sea una pasada por mi show roja los domingos en la noche cuando doy tiempo de responder preguntas en vivo y donde por lo general he estado hablando un poquito del nuevo apartamento, donde estoy, estas cosas y demás. Ya saben cómo son las cosas. Lo mejor que pueden hacer en este canal es responder las preguntas de todos los demás aquí en los comentarios o poner sus propias preguntas. Este canal comenzó porque mucha gente tenía dudas de lo LGBT y no había como grandes espacios donde discutirlos. La verdad es que hoy en día hay unos lugares espectaculares para hablar de este tema, pero pues vengan esas preguntas. Para la gente que me conoce y me sigue desde hace rato, saben que pues entre chiste y chanza, la verdad es que yo dejo que me digan básicamente de todo en redes. Y está bien. Hay un mensaje en particular que me publicó una vez Marcel López acerca de lo que yo publico en redes sociales que me causó tanta risa. Lo volvió un poquito como tren del mame de cómo completar como chiste estas cosas raras que a veces se me ocurre publicar. Básicamente porque este mensaje, cuando lo añado a cualquier cosa un poco más seria, me hace ver cómo está pseudo intelectual con de chiste súper conocedora. Y no más solo por clarificar, es un chiste. O sea, lo que publicó Marcia es un chiste, es muy evidente que es un chiste. No hay ofensa, por favor, no se ofendan con esto. Tomen el post con un chingo de humor. Pero bueno, en una de esas que yo estaba tratando de publicar algo con el mensaje, me senté a pensar de dónde chingados viene lo serio del chiste. O sea, si sí, por qué es tan común esto de la vieja trans que se pone en su modo de hola, soy una bestia sexual, vengan por mí. No quiero generalizar, no hay de mujeres trans a mujeres trans, pero si he visto con mis ojitos empíricos que hay muchas más mujeres trans que a simple observación parecería que buscan sexualizarse un chingo. No es que esté para nada mal. Parte de lo bonito de la transición es poder ser básicamente quien quieras. Y si esa es la imagen que te quieres dar, saber, yo también me la he dado. Lo que pasa es que esto me salta porque parecería ser que es como diamétricamente opuesto a lo que sucede en el ámbito feminista de mujeres cis. De hecho, el estereotipo de la mujer cis feminista es una persona que se masculiniza, cosa que puede ser fuente de un buen debate, sobre todo debates bien rudos, porque desde el punto de vista trans te haces la pregunta de cómo es eso que una mujer feminista que se está masculinizando, o sea, ojo, en el estereotipo, se dispone de tanta libertad para poder decir una mujer trans que se está feminizando en cómo se debería de ser mujer. En fin, pero eso no es exactamente lo que quiero debatir. De nuevo, yo no es que esté peleada con ser esta vieja transexualizada. Yo he explorado un chingo el llevar mi imagen personal como una vieja que tiene varios niveles de sexualización. Pero luego, si nos alejamos del ámbito activista, del ámbito feminista, la verdad es que las mujeres cis más desconectaditas del activismo parecería que traen muy naturalizado el llevar una vida como mujeres sexuadas o por lo menos culturalmente sexuadas. Digo, yo sé que si le levantas el tema de los estándares de belleza a cualquier mujer cisgénero, pues evidentemente alguien se va a quejar del tema, sea o no sea activista. Pero el mero uso de tanto maquillaje demuestra que no es que estén extremadamente peleadas con la existencia del estándar de belleza. Lo importante es más bien tener muy presente que realmente no hay modo correcto del cómo ser mujer y pues como soy bicho académico, en últimas lo único que quisiera investigar es si se puede ser mujer de cualquier modo, porque hay tantas mujeres trans que se autoproducen y me incluyo como objeto sexual en una cantidad de situaciones, ocasiones o como se presentan en su imagen. De nuevo, no es por satanizar la práctica, no es por ponerme moralina, sino es por analizar el mero proceso. Pero es que les va, que fue lo que más me divirtió de toda esta plática. Estaba hablando con una amiga que es queer, trans, feminista y me decía pues bueno, la verdad es que igual ustedes mujeres trans tienen crianza masculina. Ese tema de que nos criaron como niños y nos enseñaron que las mujeres así no puede ser la única explicación, porque también hay que tomar en cuenta que hay una cantidad inmensa de mujeres y género que igual se autosexuan. En fin, yo creo que el real dilema o lo que está como en el trasfondo de todo este debate y discusión es que no me queda claro de dónde sale eso que ser una persona sexuada es una seña de empoderamiento. ¿Entienden por dónde voy con eso? Como cuando dices Ah, es que es una conejita Playboy porque le gusta ser conejita Playboy entonces tiene más poder, está abusando del hombre o de la mujer lesbiana. Es un hack y de hecho pintan a la chica que no se atreva a ser así sexuada y que no se atreva a hacer la conejita Playboy en su imagen como una chica aburrida que se está castigando cosas. Digo, hace un tantito de lógica, pero no me queda enteramente claro porque visto desde la comunidad LGBT, esto se expresa como ese constante deseo de estar en perra, ¿no? O sea, no es suficiente con transvestirte para andar por ahí al oxo, sino tienes que ser la más transvestida. Ophelia, no seas moralina en este video. Ophelia, no seas moralina en este video. Así que primero lo primero, ¿por qué no? Más bien arrancamos por tratar de delimitar qué es la cosificación. Técnicamente, y de nuevo que esto es una definición, el cosificarse o volverse objeto es el representar personas o representarse una misma como objeto que sirve para el placer sexual de una persona, un otro. La realidad es que como vivimos en un mundo que está enteramente sexual, sobre todo hacia la mujer, es sumamente complejo lograr determinar dónde es a propósito y dañino y dónde no. Hay un libro que se llama The Sexy Lie, o sea, La Mentira Sexy, escrito por la doctora Caroline Heldman, quien es la presidenta del Departamento de Política del Occidental College en Los Ángeles, que trata de delimitar qué es el fenómeno de la cosificación. Pero primero arranca diciendo que lo complejo de comunicar cosificación es que vivimos en ella. Y vean que usan una analogía muy bonita porque como lo presenta ella, topa un estudio que encuentra que de todas las imágenes que usan sexo para hacer promoción, lo que puede ser marketing, lo que puede ser comunicación de marca, estas cosas que de puro chance usan cosas sexuadas, el 96% usa mujeres sexuadas, 4% usa hombres. Yo sé que hemos visto una cantidad de hombres desnudos, no sé qué, sobre todo en la comunidad LGBT vemos hombres desnudos en todas las esquinas, pero dice ella que es como si vivieras toda tu vida en una habitación color rojo. Es tu normal y de repente sales y le tienes que explicar a alguien ven y te explico lo que es el color rojo. Pues para ti es el normal. Es como salir y decir no, pues no tengo punto de comparación de cómo son las cosas cuando no es así en mi habitación. Entonces, basándose en esto, Heldman propone una serie de siete preguntas para poder identificar si el cómo hablas de ti, el cómo te presentas y demás, que de paso se ha generado por terceros o se ha generado por ti misma, es un esfuerzo de comunicación cosificante. Y ahí les va falla la prueba. Si la respuesta a la pregunta es sí. Número uno, la imagen muestra solo partes de un cuerpo sexualizado. O sea, en dos palabras, es básicamente una parte solita del cuerpo y esto ya de por sí representa todo lo que es una persona. Número dos, la imagen presenta una persona o parte de una persona que haya sido sexualizada, pero que además sea el reemplazo de un objeto. Como por ejemplo en esta imagen, es una mujer que de plano es una mesa, o sea, es un objeto. Número tres, la imagen muestra a personas sexualizadas que son intercambiables, porque entonces por consecuencia son cosificadas a nivel. No me importa quién está en la foto, lo importante es mostrar cosas sexy. Número cuatro, la imagen afirma la idea de que puedes violar la integridad de una persona sexualizada o que esta persona no puede dar consentimiento sobre lo que le está sucediendo. Que evidentemente se habla un poquito más del rubro de la interpretación, como que si es una persona amarrada, cómo sabes que esa persona no dio su consentimiento para que la amarre. Pero a fin de cuentas, si la comunicación es yo estoy acá y no tengo salida, en últimas te están dando trato de objeto. Número cinco y la cual yo creo es la más presente entre el rubro de youtubers y de gente en redes sociales y de pues como nosotras comunicamos hoy en este mundo digital. Es donde creo yo encuentro más como autocosificación y es si la imagen o el esfuerzo de comunicación sugiere que la característica definitoria de una persona es su disponibilidad sexual. Entiéndase, estás tratando de decir vale madres quien soy, pero mira cómo estoy dispuesta. Número seis, un método de cosificación que es sumamente evidente y es si se muestra en la imagen una persona sexuada que se está presentando como mercancía. Por ejemplo, en este anuncio literal tienes a mujeres que están siendo entregadas en una máquina dispensadora y un hombre está seleccionando a la chica para que vean lo rico lo que puede ser esta comunicación. Este anuncio se está presentando para vender zapatos. Pero bueno, número siete en la guía de cómo poder identificar si una imagen de por sí es cosificada o cosificable o cosificadora es si la imagen hace uso del cuerpo una persona sexualizada como lienzo. O sea, no estoy hablando de vamos a mostrar mis tatuajes, sino más bien si me están reemplazando el cuerpo como parte de plano un espacio de anuncio, si le rayan encima a la chica, si su cuerpo se usa como si fuera tal cual un pizarrón. Y de nuevo la lista es para definir si la imagen que alguien está dando de sí misma o que se le está dando a alguien es una imagen cosificada. Y yo sé, yo sé que hay un chingo de imágenes así de hombres, pero el caso es que la mayoría de estas se están usando para cosificar a la mujer y tenemos una situación de vulnerabilidad en lo femenino. Y luego también yo sé que muchas personas les encanta ser cosificadas, pero lo que estoy buscando aquí es más bien tratar de armar un poquito ese lenguaje para escribir ese rojo normal de la habitación donde hemos vivido toda nuestra vida. Y del otro lado también estoy tratando de rascarle un poquito a de por qué está tan presente la norma de que la mujer trans tiene que ser sexual. Ahora, si bien yo siempre he dicho que el ser mujer trans es de cierto modo como ser un medio de contraste, entiéndase estos químicos que tomas antes de que te haga una prueba médica para que el problema salga a relucir. Lo que quiero decir es los problemas trans son realmente problemas cis, o sea, como la misoginia, solo que son un tantito más pronunciados o un tantito más visibles cuando estamos hablando de la gente. Entonces ahí les va el punto de vista feminista del por qué ser sexy no es empoderador. O sea, entiéndase la respuesta del cómo es eso que andar en perra no es empoderador. La lógica detrás del argumento es así. Los sujetos actúan y a los objetos les actúan. Ergo, si tú te convienes en el objeto perfecto, pues tu misión final es entrar en perfecta subordinación, cosa que es evidentemente el opuesto al empoderarse. Hay que considerar que la industria de la imagen también sexúa un buen su comunicación, que importa porque esto luego contamina nuestro deseo con esta imagen de la persona perfecta siendo una persona sexuada. También hay algo que atender porque lo que dicen en la industria de la imagen es que el sexo vende, pero si fuera explícitamente que el sexo vende, hay que considerar que la mitad de la población humana es femenina y la mayoría de esas mujeres son heterosexuales o de perdiz bisexuales, pero se cosifica explícitamente a la mujer. Prueba de esto, tienes revistas de hombres que están mostrando mujeres sexuadas para vender cosas y tienes revistas de mujeres que están mostrando mujeres sexuadas para vender cosas comunicación que es dañina de por sí para la mujer, pero siento yo que también le cae de rebote a la mujer trans porque entonces aquí sentimos con un tantito más presión que toca hacer esa vieja del marketing. Porque luego está este tema acerca de la vida trans, que es un poquito como crucial a nuestra formación, que además es muy diferente al cómo se forman las mujeres cisgénero. Pero es que como nosotros nos encontramos o descubrimos o damos cuenta o comenzamos a vivir como mujeres ya a muy altas edades, entiéndase desde el nacimiento o desde la crianza. Entonces puedes tener 30 años, pero traer el mismo deseo de exploración de una mujer o una niña cis de 12 o 14 años. Y de nuevo, no estoy en contra de eso, aplaudo mil el darse permisos investigativos, pero quizás y es un solo quizás parte de la distorsión de la sobre sexificación de la mujer trans viene a no tener muelo rol o gracias a que tantas familias le dan la espalda a su hija, pues por consecuencia no tienes como un padre o madre que te enseñe como estos valores de empoderamiento sin necesidad de imagen. Estas cosas pasan porque no hay una mamá o un papá que le diga a la chiquita trans que ojo chiquita trans puede ser alguien de 30 años. No necesitas de estar guapa para salir adelante en la vida. Entonces justo en este rechazo, como que de cierto modo las chicas trans quieren o queremos comunicar y esto es algo muy como a nivel subconsciente. Así no me vas a aceptar. Tú solo espera que estén perra y guapa y ahí sí, ahí vas a ver cómo me vas a querer. Y es que ahí les va lo complejo de la autocosificación es que se ha comprobado que sin falla va a llevar por lo menos en algún nivel a una o varias de las siguientes lista formal oficial, depresión, automonitoreo del cuerpo, no chicas que no se paran de fijar cómo estoy sentada y cruzan las piernas y no no sé qué, desórdenes alimenticios, vergüenza corporal. O sea, tú decirle a una chica no puedo creer que tenga ese cuerpo o tú sentir vergüenza por tu cuerpo de un modo u otro, funcionamiento cognitivo reducido, porque en vez de estar pensando en cosas que a lo mejor aterriza en tu cerebro para algún tipo de trabajo funcional, estás pensando en cómo me veo, cómo estoy y demás disfunción sexual. Porque cuando estás en cama con alguien, si tienes algo en tu cuerpo, entras como un proceso de observarte. Entonces ahora te la pasas pensando. Uy, se me ve la lonja mientras estoy cogiendo y no estás en el acto de gozar tú de estar con alguien, una pareja, una situación sexual y pues evidentemente baja autoestima. Y si tienes funcionamiento cognitivo reducido, pues es muy probable que si estás en la escuela o la universidad, tienes bajo rendimiento académico y por eso mismo también vas a tener menor eficacia política y social, lo cual sumado va a llevar a este factor como de competencia femenina. Esto es algo que como vieja trans viví desde el día dos llegar a un lugar y porque yo estaba maquillada, entonces ahora mis amigas se maquillan más. No mames, porque yo me puse tacones, ahora todas se sienten mal. Es que eres muy alta. Cómo te? No, bueno, güey. En qué momento entramos en competencia? Que de paso además es una competencia como altamente heteronormada, que no hace para nada sentido, pero como nos sentimos mal de nuestro cuerpo, no nos cabe en la cabeza que alguien esté viviendo con libertad. Esto solito también puede explicar el odio de la mujer cisgénero muy conservadora hacia el hombre travesti, porque se despiertan y hacen diez mil cosas para lidiar con su estrés de cuerpo y su quizás odio o vergüenza y entrar a este estándar de que tengo que estar súper producida para ser más empoderada, para luego ver que un güey se pone peluca y dice ya soy vieja y soy espectacular como vieja y dicen no mames, voy a ser vieja es mucho más que eso. Y la verdad verdad es que ser vieja está aquí, no? En fin, la verdad es que las cosas que más me asombran acerca de la misogina relacionada con las transiciones es como se permite y ya sé que es un decir en esta como diferencia entre gente que nace y se le asigna mujer y quiere vivir de modos masculinos o nace y se le asigna hombre y quiere vivir de modos femeninos. Entiéndase, una mujer puede llevar su cabello corto, presentarse con camisa, vivir extremadamente de modos muy de güey y aún así darte la mano y decirte hola soy Juliana. El opuesto está un poco satanizado. De hecho, que un hombre se ponga falda y tacones puede ser causal de despido, pero además como que el mensaje para la vieja trans es a si vas a ser mujer, tienes que ser mujer, 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 mujer cumpliendo con todo. Hay gente que hasta que no cumplas con la cirugía, no te dan ese respeto de vieja y no mames. Y por consecuencia, hay una cantidad de presión desde el punto de vista trans de necesitar entrar al estándar de belleza, que además es imposible porque está creado por fines capitalistas. Y miren, yo soy mujer lesbiana, entonces la verdad es que de cierto modo admito que siempre me va a quedar un tanto más fácil apoyar esta cultura misógina que quiere mostrar y sexificar a la mujer. Evidentemente todo esto me va a rebotar porque luego me cuesta un chingo poder aceptar que cuando estoy presentando algo sumamente académico, la gente diga ay, pero qué guapa te ves. Curiosamente me queda más fácil apoyar la cosificación de la mujer cuando entro como en esas dinámicas. Ahora que soy mujer trans lesbiana, que cuando vivía como niño antes me hacía muy incómodo. El caso es que me gustaría invitarlos a considerar la objetificación como la base de la comunicación, como una cosa secundaria frente a lo que sea que les motive al deseo. Es como por favor, nunca compré una cerveza porque usan chicas buenas en el anuncio. En mi opinión, empoderado es quien logre desmarcarse de las pistas de la objetificación que cualquier persona te está enviando. O sea, no estoy diciendo que vas a ignorar que alguien está echándote el perro, pero que si su comunicación es meramente sexual contigo, pues que ese no sea el motivo primario por el cual tú le vas a pelar a esa persona. Y como dice la doctora Gelman, pues la idea es imaginarse un mundo donde las mujeres son valoradas por lo que dicen y por lo que hacen más que el como son observadas. Hay que tener en mente que puede existir un mundo donde en vez de pasar el tiempo enfocados en la vestimenta o apariencia de la mujer, estamos dirigiendo nuestras energías hacia atacar problemas serios como lo podrían ser el tráfico, la violencia sexual, la homofobia, la pobreza. Y yo en esto me les invito a considerar un mundo donde realmente no se le tenga que obligar a la mujer trans o cis a ser un objeto sexuado para poder comandar respeto, donde de cierto modo, por lo menos ojalá la mujer trans ya no sienta que tenga que pasar como mujer para que se le respete como persona. Saben qué? Les voy a decir algo y lo voy a decir yo. Miren, queridas, las veo. No y no y no es obligatorio operarse, no es obligatorio estar en perra, no es obligatorio estar bonita, arreglada, no es para nada necesario ser sexy ni tener cuerpo. No tienes que hacer ni cumplir con ninguna regla de belleza para que nos den respeto como viejas o como lo que sea que nos queremos presentar. No, no hay que cambiar absolutamente nada de nuestra apariencia para satisfacer el deseo de alguien más y que esa sea la condición para que nos dé nuestro lugar y quien condicione su interrelacionarse con ustedes a que tengan que cumplir con alguna de estas cosas. Le pueden decir, por favor, que vaya a rechazarse su porque antes de querer hacer cosas para las demás, pues hay que querernos nosotras por ser nosotras. Hey, banda, gracias por ver mi video hasta acá y sobre todo gracias a Daisy del Carmen por editarlos ya saben que bueno ya hay casa que ya casi está completita y eso ayuda a que los videos salgan más en fechas. Yo creo que si las cosas siguen como siguen, a lo mejor podría comenzar a decir como los youtubers más serios, cosas como publicamos todos los equis días de la semana y cosas así. En fin, este video en particular lo quizás sé por qué no sabes la cantidad de veces que me he enfrentado con esta situación de qué es lo que es ser mujer. Ese tipo de mujer no la mujer como sobresexuada y demás y justo de hecho sale a luz cuando estás también editando, no pasan estos como momentos como un poquito horribles de Uy, pues está muy chistoso, está muy divertido como te ves, pero pues te ves sexuada y eso no sé, no sé bien si es un tema de a lo mejor no me siento cómoda con eso o a lo mejor no debería de estar sintiéndome tan cómoda. A lo mejor es un tema que estoy enfrentando porque soy un poquito, pues joven o sea entiendas, es como estas cosas de si de una niña debería de ser así, una mujer debería presentarse así, pues a lo mejor igual una mujer si es género o se lo topa por allá a los 14, 16 años y pues me explico. Llega un momento en la madurez donde ya dices güey, no jodas con eso o sigo o úsalo, abúzalo o empodérate y no sé qué. Y yo pues evidentemente con mis siete años trans, siete años de ser vieja, como que tiempo completo, por así decir lo estoy viviendo y estoy entrando un poquito como en pánico en este mundo de la mujer sexuada para unas cosas porque sobre decir del otro lado, pues abuso del caso. No sé. En fin, quería platicarlo con ustedes y ver más o menos qué piensan. Dejen comentarios acajo con lo que se les cruce por la cabeza. Igual y igual y no sé, igual y ustedes tienen una idea diferente de la mujer sexuada y más de la mujer transexuada trans. Vámonos con las preguntas. Nifad Bel pregunta o bueno, dice que está en un grupo donde se están hablando el tema de copas menstruales y de repente alguien comparte información sobre los chicos trans, pero luego en los comentarios se comienza a debatir acerca de cómo el grupo es para mujeres cis, pero pues entonces cómo no está esto estereotipando a las mujeres? A ver si entendí bien tu pregunta lo que estás diciendo y el punto aquí es si los hombres trans se deberían de estar incluidos dentro de cosas que son hechas para mujeres y demás. Pues bueno, primero que todo tienes que también entender que los hombres trans en algunos casos igual y no les gusta ser parte de estos grupos porque los van a ver como mujeres. No es como no sé, a mí me chocaría entrar a grupos de cosas relacionadas con gustos de chico y que de repente me digan que eres un hombre y es de wow, wow. Pero dejando eso de lado de un amigo que hace trabajo en medicina y entonces tiene un tema como del desarrollo de pruebas médicas, no? Y si me dice estamos desarrollando una prueba de BPH, pero evidentemente no queremos decir BPH para hombres ni para mujeres, no que por si normalmente se hace solo para mujeres y me dicen no, vamos a hacer pruebas de BPH para personas con cervix y pruebas de BPH para personas sin cervix. Básicamente estás diciendo que el hombre o la mujer es solamente sus genitales, que es el punto de vista misógino. Me explico desde si estamos en un grupo que habla de cosas relacionadas con los genitales de unas de un segmento de la población, pues evidentemente puedes decir que los buenos pueden ser hombres o mujeres con esos genitales. Dejando eso de lado y esto es algo que yo creo que va a investigar después. Si mal no estoy, los chicos trans. Bueno, sabes que los chicos trans que se testosteronizan encima no estoy, no pasan por menstruación alguna. Entonces igual el punto es inválido y creo que espero haber entendido bien tu pregunta, no, donde estabas diciendo que si acaso los hombres trans no se deberían dejar, no se deberían dejar incluir en grupos que son para mujeres y viceversa. Yo creo que hay que no más tratar de no reducir la gente a sus genitales, no sin importar. O sea, el género no es lo que va ahí. Es decir, la mujer no puede ser solamente una persona que tiene vagina. Creo, creo que eso fue lo que entendí. Tu pregunta no me quedó muy clara, pero si no lo es, disculpen todos. Disculpen los chicos trans también por esas cosas. 48 FTM dice que es furry, pero por la calle le gusta llevar un gorro con orejas y una cola de zorro. Qué bonito. Y luego dice, también va con su force y con su fur suit de cuerpo entero, pero además también es un chico trans, una especie de king y trans. Este bueno, técnicamente una persona es identitaria, entonces lo que lo que te haga sentir bien estas cosas, no? Pero, pero en oderkin y furri técnicamente son son identidades diferentes según cómo se auto identifica cada cual, no? O sea, furri y el full suit y este y vivirlo hacia afuera de ese modo es diferente a oderkin, que es como hacia adentro, no? Que técnicamente. Y la gente oderkin es como un poco estricta con el término. Cuando hablo de oderkin también me refiero a gente que se siente, siente que debería pertenecer a manadas de lobos. Por ejemplo, eso es mucho en la comunidad oderkin. Ehm, pero en su lado, digamos que igual lo sientes y lo vives y así es tu vida, no? Eres una persona oderkin que también usa force. Ehm, este y pues también eres una persona trans. Entonces, pues sí, la verdad es que eres todo eso. Yo más bien lo que diría es que lo que eres es una persona súper chingona y re bonita. Alfonso, ese receta dice por el título de este video, el video un tanto viejito donde hablo acerca de un anillo que es muy especial. Dice que pensó que era un video diferente que trataba de la leyenda del anillo compromiso de matrimonio, no? Que de ahí es de eso iba a ser el video, pero pues, pues porque el hombre se supone que es el que lo muestra, no? Entonces luego Alfonso dice le pedirías matrimonio a tu novia o te gustaría que te lo pidan a ti? Entonces soy un chico gay, por lo general eso de tener iniciativa en algo, pero en este tema me gustaría que fuera mi novio quien me diera el anillo y me propusiera matrimonio. Lo bonito de una vida LGBT es que estas cosas son hasta re están negociables, no? La verdad es que ese tema de que la mujer no pueda hacer el avance, me parece que está horrible, no? La norma tiene tantas cosas que luego yo pienso quién chingados escribió esto, decidió esto, no quería más, sino castigar a la mujer. O sea, la mujer no puede decir sobre su propio matrimonio, se lo tiene que pedir, pero ojo, porque la mujer es la unión de la madre a quien tiene las pertenencias, al patrimonio. Entonces, en fin, en fin, hay tantas cosas tan mal con eso. De hecho, no, no sé qué pensar del tema del anillo. Yo aún hoy uso un anillo. Este anillo me lo dio mi abuela, este y tiene un bonito recoratorio con esto. Toda mi vida trans con mis primeros años traía como toda esta tristeza de cómo es que mis manos son muy grandes y yo soy una persona muy grande y no sé qué es, que son como estos sentires trans como de muy temprana transición donde sientes que no tu cuerpo es anormal y bla y tiene autoestima aún más por el piso. Entonces yo lo tomaba como algo muy negativo. Y digo, pues mi abuela me deja este anillo que entra perfecto, no? Y me cayó el 20 y mi abuela es chaparra a comparación. Entonces yo pensaba, güey, o mi abuela tiene manos grandes o hay manos pequeñas o simplemente así son las manos en la familia. Y lo uso mucho como recoratorio del tema de la, entre comillas, normalidad de ser Ophelia o no sé, de la como para sentirme un güey. No es un pedo de que eres una bestia distante, aunque hoy en día a veces pienso que bonito ser bestias distantes, pero es otro tema. El caso entonces uso este anillo como para recordarme eso no de mí, de mi pertenecer a esta familia y esta cosa que yo en fin, como como para eso lo tengo, estoy muy enredado. Pero luego también el anillo lo estoy usando en el mismo lugar donde usaba la argolla, que también me sirve como recordatorio de güey, te casaste, no es tonto. Yo sé, yo tengo muy mala memoria y en mi casa está llena de recuerdos. De hecho, ahí lo pueden ver. Todos son recuerdos, 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 recuerdos y todo lo guardo como desde el firmado y desde el especial y el hecho para Ophelia, estas cosas y muchas cositas bonitas que me ha regalado la gente a lo largo de los años. Un día debería mostrarlo en un video, pero el caso es en cuanto el anillo va. Pues la verdad es que me parece. Yo ya di un anillo en mi vida y pues igual podría dar otro, pero no es como tan prioridad. Si de repente aparece uno, pues suena divertido, espectacular. Pero si algo recuerdo de mi compra de anillo es la cantidad de dinero gastado en una pieza. Este que si bien representa un simbólico bonito, es absolutamente innecesaria. A menos que esté viviendo una posición de ser así, de pudiente, de poderlo malgastar y que no duela o de estar en la posición donde yo siento que a lo mejor igual y vale la pena para algo más allá de lo simbólico entregar o recibir anillo. No me sentiría cómoda porque no, no, no siento que el simbolismo esté ahí. Hoy en día creo que prefiero una experiencia que la que la roca, por así decirlo. Pero eso puede ser la Ophelia de hoy, no puede cambiar y en últimas. Pues de nuevo lo bonito de lo LGBT es que igual y por qué no darse dos anillos? Cómo ves? Tú das uno y recibes uno y pues ya eso, eso también puede ser muy divertido de vivir a la chingada con el estereotipo y a la chingada con la heteronorma y que las mujeres no puedan tener el avance. Y entonces que por consecuencia ahora que eres gay resulta que todo eso uno tiene que hacer la posición de mujer, el otro hombre y haz lo que te llene el corazón. Pero sí, volviendo al tema del anillo, aquí está manillo de mi abuela que casi nunca me lo quito. Es este de diario y a veces los voy cambiando. Tengo otros anillos que uso siempre en este de vez en cuando por jugar los cambio y demás, pero son como por un traer este recordatorio de recuerdo Ophelia que tuviste una vida heteronormada y ya no quieres pertenecer a ella. Y eso eso para mí es algo tan importante como para traerlo puesto casi que tatuado. Podría. Yes, Castmarti dice Ophelia, no te gustaría ir a varios estados de la República no platicas sobre la comunidad LGBT plus. Es que en muchas instituciones buscan a gente para que enseñe sobre estos temas, ya que ellos no están capacitados. Tienes? Déjame decirte que si eso hago. De hecho me llevan muchas empresas porque más que instituciones y demás, la verdad es que en últimas ya llegan tantos pedidos que cobro por esto. Hay algunos casos donde digo va voy chingado este voy platico y demás donde el tiempo me lo permita, pero vaya que me tienen viajando. Si hablo de redes sociales, si hablo de estrategia digital, pero la cantidad que me dicen es que queremos que alguien nos hable de lo trans. Digo pues, pues bueno, pues chingón. Si no pasa nada, yo te presento, yo te publico estas cosas. De hecho, mi website Ophelia Pastrana punto com tiene toda mi información por si te interesa ver que más o menos que hago estas cosas y la neta, neta. Yo creo que hay un buen de cosas muy bonitas que enseñar. Bueno, yo no soy profe para eso. Entonces podría ir en casos también muy marcados a algunos lugares en específico que requieren de mi ayuda, pero si es como un necesitamos que alguien venga y le enseñe a estas 20, 20 instituciones acerca de la vida de lo trans. Yo creería que es mejor buscar a una agencia profesional especializada en estas cosas y hay una cantidad. De hecho, de modos profesionales. Bueno, tenemos la Fundación la Federación Mexicana Empresarios LGBT que hace esto en la gente homosensual. Yo sé que da estas pláticas también y está esto que lo traigo hasta pegar un celular. La gente del Human Rights Campaign que se acaban de instalar en México. También está haciendo este tipo de trabajo. Entonces hay esfuerzos, hay empresas y hay lugares donde puedes conseguir esa capacitación, pero yo también lo hago en casos marcados y anotados donde pueda viajar y darme chance de esto. La verdad es que siempre que voy a una plática de algo que no es mi área, me da un chingo de de me siento vacía porque estoy hablando desde la experiencia que en últimas igual y eso. O sea, hay gente que se profesionaliza en esto, no que injusto que llega Ophelia a decirnos desde la. Pues yo lo vivía así, así tienen que ser las cosas, no? Pero pero eso no le quita que claro que tengo la mente muy puesta. Pues si me necesitan tal lugar y que quieran que Ophelia les diga cerca, pues yo voy, yo voy y lo presento y estas cosas también formación en Ophelia con ph. Ophelia pasó un apunto con mil dragón trillo. Dice soy comunicóloga trans y tengo una duda dentro de la comunicación. Qué pasaría si en México se creas un programa o una serie con una mujer o hombre trans o ambos con protagonistas, locutores, etcétera? Podría ser posible que esto pase? Te digo algo? Ya pasa, ya, ya pasa. De hecho el Canal Capital 21 tuvo un programa con Vico Volkova presentando por un rato. Ahorita está la supermana en Colombia y una actriz. Ahora se me fue su nombre, pero es una chica espectacular que es actriz. Ya te vas a acordar. Bueno, ya está en Colombia y también hay una presentadora trans que hay dos presentadoras trans en Colombia. Dejándose de lado, tenemos una cantidad de contenido gringo o estadounidense que también habla de lo trans. Entre esos está Jess Jennings, entre eso está esta chica de Orange is the New Black y varios ejemplos más transparente también. Y no puedes dejar de lado que, por ejemplo, gente como Moni Vidente, que es súper conocida, es trans y ahí van todos a seguirla o que a ver, a ver, a ver quién más puede ser? Ah, bueno. Hay una chica que creo que es la mamá o la tía en Club de Cuervos que la presenta a un actor gay haciendo drag y esto es tan o sea es Club de Cuervos. Esto es Netflix en frente a todo el mundo también. Y este bueno, se me va, pero no dudo. Yo sé que mira, hay por lo menos 20 ejemplos más. Claro que se puede. Claro que ahí estamos claro que está súper permitido y súper visto y y es una carrera muy bonita y como yo soy una chica mediática de paso. Yo este año estoy promediando una entrevista en un medio entre comillas masivo o realmente masivo. La semana no es hoy. Hoy estuve en la radio, hoy estuve en Hexa con el 13 turno grabando y también estuve en RMX en este con Gonzalo Iberos un rato, pero también he estado en una cantidad de lugares de tele y esas son las cosas que subo a mi canal de YouTube, al de of course, pero no tengo un canal mío presente. Le canto uno tengo un show mío en un canal tampoco. Y y aún así creo que me puedo mofar un poquito de tener un tantito de experiencia de haber trabajado ya en este rubro. Lo único que te puedo decir porque entendí que estás en esto mismo también es algo pasa que nos llama a las chicas trans en particular, nos gusta estar en espacios donde nos observen y eso deja mucho de que pensar. Es raro porque piensa lo fácil que puede ser la vida si no te expones tanto. No? A mí me parece espectacular comunicar, compartir desde la apertura de lo que es la vida trans y mostrar a la gente que una pues básicamente es una vieja cualquiera. Eso también me parece re bonito, pero alguien un día me decía güey justo de todas las carreras que puedes estar elegido quieres uno de te critiquen por desde tu color de cejas hasta el cómo te sientas y cómo cruza las piernas y que te pusiste hoy, mañana y ayer y a qué gym vas y si vas al gym y si no y que desayunaste y tantas cosas que no es un pedo trans se lo critican a todas. Entonces es sumamente complejo ser este tipo de persona. Y yo creo que para mí ha sido como un espacio para formarme más bien, como que yo siento que ser una chica, una vieja mediática me ha hecho fijarme más en mí y quererme más. Pero es a las patadas güey, porque he tenido gente que de plano me ha rechazado para grabar tan solo porque pues me dio 1 90 no digo entiendo no marco no cuadro. Tienes otras personas tal y tal y demás. Pero últimas es de wow. Cómo se fijan en el cuerpo explícitamente, sobre todo siendo mujer en el rubro mediático y y pues como luego te van a hacer el feo con eso y pues este pues yo creo que están en todo su derecho, porque ellos están planeando, por ejemplo una pieza específica para un tipo de cuerpo de un tipo de persona y van a rechazar a todo el mundo que no cumpla con eso o una actitud en particular. A veces entonces qué ruda que es la tele que rudo, que es estar en los medios y aún así ahí ves a varias chicas trans? Yo creo que si así acaso hace mucha falta chicos trans donde están los chicos trans? No es como a veces sé que hay un buen. Yo sé en YouTube hay una cantidad ridícula, pero a lo que voy a lo que voy y seguro en tele hay un par que no le han dicho. No lo dudo en algún país, en algún lugar, pero pero como que de las personas trans mediáticas que hay, la gran mayoría son mujeres a menos que esté viendo mal o me haga falta ver algo. Pero el caso es que a lo que iba con todo esto es que claro que ahí se puede y se podrá. No, no solo está más normalizado, sino que tenemos una belleza específica que además igual y llama la atención y el que llame la atención implica que la gente lo va a ver. Y si la gente lo va a ver ahí te va y eso se puede hoy porque ya como que le volteamos a la moneda del rechazo de lo trans en algunos espacios mediáticos. No todos. De hecho hay unos que claramente ni siquiera van a permitir que una vieja se presente, por ejemplo, sin mostrar chichis güey, pero claramente si hay muchos espacios donde se pueden presentar viejas trans y vivir y ya hay. Yo desearía más bien que se hagan contenidos trans que no vengan desde el sufrir. Cuántas felices entrevistas, cuántas veces hablan de lo trans y automáticamente y mira cómo sufre. Es de ya, ya ya estoy cansada de escuchar el cuento. Mis papás eran muy religiosos y yo de chiquita me ponía los tacones a los seis años. Yo sé, así fuimos todas de un modo u otro. Yo sé que yo tengo una historia un tanto diferente, pero no es tan diferente. Y en últimas estoy cansada de que los medios castiguen a la vieja trans. No hicimos una película espectacular de lo trans. Wow, win, donde una mujer sufre mucho por la vida. Cuánto daría por tener un espacio mediático que muestre una vieja trans empoderada? Cruzo mis dedos para que esto suceda en los próximos tantitos años. Julio Hurtado dice es usted la primera mujer feminista a la que escucho decir tu problema no son los hombres, son los depravados y sádicos. Últimamente nos están metiendo todos los hombres en el mismo saco, cosa que no debería suceder. Te digo algo, Julio. Yo siempre pienso con estas cosas cuando se habla de hombres que no sé qué la ley no se les considera hablar como sea. Siempre pienso en los chicos gay, porque imagínate qué lujo, qué lujo que es tener un vagón solamente para mujeres en el metrobús, no? Qué lujo? O por qué ese vagón es solamente para mujeres cis o bueno que yo soy mujer trans y si me dejan entrar, no sé qué la chingada. Bueno, pues el hombre afeminado ya, ya valió. Ya el hombre afeminado no tiene absolutamente nadie quien lo defienda, porque el que no debería existir en sociedad. Pues no. O del otro lado, el niño chiquito no que dicen es que separamos los baños por género para que los depravados violadores no entren al baño de mujeres a violar. Y yo wey, lo que más se viola son niños chiquitos y estos están en el baño con los violadores. No, entonces es muy fácil generalizar y siempre hay que entender que hay todo tipo de cosas. Y del otro lado, como vieja trans y algo he aprendido es que hay muchas mujeres que acosan y muchas mujeres que abusan y muchas mujeres agresivas y violentas. Y no mames, wey. Desde el punto de vista de ser vieja trans, no solo tienes a los hombres agresivos, violentos, se te hace encima tuyo, sino también tienes a las viejas agresivas, violentas, se te hace encima tuyo. Entonces desde aquí, desde mi trinchera, pues claro que es muy fácil ver como no es un pedo de que sean hombres, es un pedo que sea gente violenta y agresiva. Y eso es lo que hay que trabajar, no? Pero justo siempre que me hablan de cosas para hombres o para mujeres, no a una zona segura para muy vivo y los niños gay que se me lo dice querida. Ojo, estoy más que cansada de escuchar a la gente decir que no es natural ser LGBT y que nunca estaba seguro de que responderles así como por mí te pasa. Pues tu comida también es un porcento natural o igual entras porque se agarran, como dices, pues casi al final del vídeo del vídeo de ese vídeo donde preguntaste que el ciclo de la vida naces, creces, tienes tu crisis, bla, 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 bla. En fin, la pregunta es ese tema de responder lo natural, no? Pues bueno, como científica, este científica, en fin, como científica siempre me ha causado mucha risa el tema de la defensa de lo natural, porque en últimas pues sí es inútil. Wey es tanto de lo que usamos es falso y falso, no artificial. Arrancando por la ropa. Si se supone que vinimos al planeta diseñados por un día, o si no se quedara, pues porque chingados nos tenemos que vestir, no? Y si alguien a una ley, alguien por qué nos enfermamos también? Pero bueno, lo que pasa es que la gente que dice esas cosas igual no es que esté defendiendo lo natural, es que encontró algo como un punto débil para aventártelo a ti a la cara. El tema ahí es no este no darles el gusto del sufrir, no? Entonces hay algo que tengo un video viejísimo por aquí. Yo creo que voy a rehacer y lo voy a volver a poner acá como con un poquito de update de una cosa que me enseñaron hace por lo menos 25 años. O sea, hace mucho tiempo. Yo era un niño chiquito en ese entonces niña chiquita en ese entonces y me fue. Es así la cosa más pinche útil que todavía uso. Es que me enseñó una cosa que un concepto que se llamaba el karate verbal. Yo hago teatro. Entonces en el teatro y te enseñan a aceptar ceder, no? Ese es como si alguien en el escenario de repente te dice Uy, qué frío hace? Pues tú aceptas que hace frío y tú le dices sí y le añades un poquito a la historia, no? Sí. Y pues estamos así porque tu mamá obviamente no te quiso dar un suéter esta mañana porque no te quiere mucho Carlitos, no? Entonces ahora sabemos que Carlitos no lo quieren mucho, o que su mamá no le dio suéter y que hace frío, no? Entonces vas contando una historia con eso. El punto es si y en lo que tú aceptas la premisa, sin importar qué tan ridícula sea, pones al otro a trabajar y ese es el punto. El karate verbal es de cierto modo está este arte de saber con palabras, armar y desarmar gente. Pero ojo, porque la batalla no siempre se se lleva con puños, no? Es si tú entras a un desmadre con aventando así sablazos, pues en algún momento vas a estar descubierto mientras tiras el sablazo y más. Tienes que saber bloquear, esquivar y atacar, no? Entonces cómo se aplicaría en este caso? Si te dicen que no es natural, tú más bien en vez de sufrirles. No, cómo te atreves a decir que las cosas más bien diles? Sí, qué chingón. Justo por eso es que mi vida no natural es divertida. Algún día ojalá pueda ser robot en que lo aceptas. Les quitas el insulto. Un ejemplo muy claro de cómo la gente me trata de insultar a mí cada rato y que no les funciona es cuando me dicen pareces hombre, no? Y les digo es que no parezco, lo soy. Y la banda se queda así de wow, wow, wow. Y dijo que si era hombre, güey, no entiendo. O sea, cómo no se ofende? No, no te estoy diciendo que aceptes su insulto. Me explico, sino que seas un tantito más listo y no dejes que te afecte a ti, pero juega con ellos y más bien responderles un sí a lo que ellos te proponen y añádeles algo más para que sea aún más ridículo. Entonces, en últimas los desarmas, los desinflas. Muchas veces pasa que ellos no saben argumentar más allá de su primer punto o supuestamente agresivo y ya es como de justo o justo. Es como ese proceso de fluir y te va a dar un poquito más de paz. La gente a quien tú deberías de tomarte el tiempo y de verdad armar y es armar argumentos de gente con la que si puedas platicar que no vengas de la confrontación, que si bien te de ideas y tú las puedas aceptar, las trabajes, las moldes y luego le devuelvas la idea de otro modo. Cosas así hace sentido, pero no te preocupes tanto con la gente que te salta. Decirles que eso no es natural, güey, no? Pues porque qué cosa más inventada que esté todo lo que hacemos nosotros para vivir y mantenernos vivos, no? Entonces eso no los va a convencer, pero por lo menos te los quitas de encima. Si les dices un ahí, si ya y no me jodas, yo quiero ser falsa y y no es como de no entendí. Muchas veces yo trato de pedirles, o sea, cuando depende de la pelea y con quien esté y la pelea no depende cómo se está argumentando y la gente con la que esté lidiando. Otro modo de llevar este karate verbal es ponerlos a ellos en la posición de explicar. Es como de ok. ¿Y qué tiene eso? No este o si quieres hay una un término que se usa en Colombia que dicen hacerse el mongólico, que ahora que lo pienso es súper despectivo, pero bueno, quizás más a más le dirían hacerse el de la gafa gorda, hacerse el que no entendí. No es como que no te entendí otra vez. O sea, por qué estás diciendo que no es que no es natural, o sea que no ser humano no es natural porque si no lo repites, por lo que te haces el idiota en últimas los pones a ellos a trabajar más. Y ese es el punto en lo que están que trabajar más, argumentar más, explicar más, se van a quedar sin sin cómo enfrentarte, porque muchas veces no practican o no saben o no piensan su argumento. Más allá del insulto, el primero del primer insulto no es que eres un hombre y yo sí, aquí mi documento dice Mauricio Francisco. Cosas sí o güey es la neta que cool que a veces le dije una vez a alguien que pues es que lo chingón de ser hombre como yo es que tengo bubs güey y esta persona le voló los que no. Entonces, pues sí, le acepté que era hombre y me divertí mucho con eso y me valió madres porque en mi corazoncito yo sé que yo soy quien soy y no necesariamente tengo que hacer lo que me digan que soy. Espero eso te ayude y en últimas no te desgastes por gente que no se lo merece. Dilan FTM dice mi tío es gay y se le pasa preocupado de que el que dirá la gente. Entonces trabaja, trata de vivir de bajo perfil. O sea, básicamente es negado a ser gay y pues no me meto en eso, pero quiere quiere imponerme que viva de la misma forma. Soy activista y él no le parece. Parece lógico que él viva de esa forma. Incluso permite que sus hermanas hagan comentarios homofóbicos. Él dice que no le afectan porque hablan de otros gays y no de él. Ay, Dios mío. Pues lo primero es en la diversidad hay que permitir de todas. Si no te guste, entonces tú de cierto modo trata de argumentarle eso, decirle mira, yo te estoy permitiendo que tú vivas tu vida gay, perdón, castigada o que no le digas eso. Te estoy permitiendo que tuvieras tu vida gay. Permíteme que yo viva mi vida gay, no me diga y ya hagamos ese deal. Te parece? Sí, como la diversidad tío, jajaja, dejando eso de lado. Trata de nunca meterte en el proceso de alguien closetero. Esta del nabo es horrible, cansa, da una cantidad de pereza. Meterse a ver como alguien está viviendo así, castigado y con tristezas y en fin. Pero ya habrán normalizado todo y me gustaría pensar. Antes pensaba mucho que eran señas de homo y transfobia, que eran personas gay que realmente eran homofóbicos y simplemente lo tenían internalizado. Hoy en día me queda claro que es más un tema como de timidez. Y eso es un problema serio, porque si tú lo sacas del closet a las malas, ay, mira, como mi tío que es gay, no sé qué. Yo también puedo, no? Y el wow, wow, wow. Momento, tu mamá no sabía, no sé qué. Y algo le pasa y la lleva o no es un gay feliz. Este o no, no vive como con alegría su estar en el abierto. Pues no es tu culpa. Y pues lo siento porque tú te pusiste ahí comería en México de pechito, no dirían en Colombia. Este que viste papaya, no viste el chance de que te culparan a ti por cosas que igual cero tienen que ver con tu culpa. Yo aprendido con la gente que lo se queda a tenerlas a distancia, si es que no alejarme del total. Hay algunos casos muy marcados de gente que lo se queda que me choca, que sean los heteros como callo de hacha. No es tan closetero. Todo el mundo ya lo sabe, ya lo vive, pero pues no lo vive con orgullo y es un comunicador y me da rabia que los comunicadores gay no sean abiertamente gay. Pero bueno, tengo que permitirlo, no? Este pero, pero pues es de tienes un megáfono así de grande chavo, porque no lo usas para que la gente se sienta bien de ser gay, no? Pero bueno, no, quien no lo quiero usar bajo que chingón a sus propias cosas. Pero bueno, me da un tantito rabia, pero no, no estoy yo ahí para salir a gritar a los cuatro vientos. Miren como mi primo es gay y debería todo el mundo. No hay como no hay como porque no 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 construyen nada. Lo único que puedes hacer con una persona que está en un closet es más bien comprobarle que está ok, que no está en el closet, no? Si tú tienes un familiar que sabes que está en el closet y la pasa re mal, pues en últimas tú se su desfoque. Bueno, cuéntame, cuéntame, yo soy gay, yo sabía también te di cuenta metido a ver a ver qué pedo. Ojo y tienes cómo está con pinchería. Entonces lentamente encontraron como una fortaleza y eventualmente descubrirá que se requiere de menos energía, vivir abiertamente LGBT que vivir este en el closet. Como estas es una situación de como dice mi queridísima y con mucho cariño, Kim Zuluaga en que hay gente que se jura libre porque lleva su jaula de paseo a todos lados. No mames, güey, eso no debería de ser así. Ahí hay un tanto de tristeza asociada a cómo se vivía lo LGBT, hace unas generaciones. Me alegro tanto que nosotros ya por lo menos pusimos esto aquí afuera y ahora lo vivimos como con tanto cariño y amor y acercamiento a una vida más en el abierto y eso se presta para que la libertad se viva también. En fin, yo trata de no moverle. Si te puedo decir un consejo, yo sé que es un poco horrible, pero evita a tu tío un tantito y demuéstrale que está ok, y que te diga cosas. Pero si él se atreve a decirte a ti cómo vivir, te doy permiso para que le digas yo no te estoy diciendo a ti tío cómo vivir. Tú no me digas a mí y no hay broncas, no? Y a fin de cuentas, ese es el músculo de la diversidad que tenemos que aprender a este trabajar, no? Pero ayude. Juan Acevedo dice off sin ánimos de entrometerme en tu vida privada. Me gustaría saber qué piensa. Pensó tu familia cuando empezaste tu transición y si tomaron decisiones trascendentales para ti. Hablo de esto ya que tengo conocimiento de que tus familias son participantes conservadores de la política colombiana. Saludos desde Colombia. Perdón por el mal entendimiento de la pregunta, bla, bla. Gracias. Sí, ok. A ver, el cuento es el siguiente. Mi familia está en política y si quieren saber exactamente qué es lo que pasa, pues Google mi apellido Colombia, mi apellido Colombia y Pastrán. Ella va a tocar con que mi tío fue presidente. Bueno, pues con mi primo de mi papá fue presidente de Colombia. Su papá o mi que será mi como tío abuelo también fue presidente de Colombia. Este mi abuelo fue alcalde de Bogotá y pues todavía tengo más gente que está en política en la familia cercana. La verdad en su momento, cuando comencé mi transición y estamos hablando de mi familia lejana, porque mi familia cercana están conmigo para todo. Mi papá, mi mamá, cariño absoluto. Si hubo unos como seis meses donde no hablamos porque tenemos como que negociar nuestras diferencias. Yo estuve en casa y me alejé de casa y me acuerdo de que, o sea, cuando me fui, le digo mi papá sabes que es que tú no estás listo para esto. Y me fui y arranqué mi vida por mi cuenta con mi dinero, con mis cosas y pues ya no. Este y yo me fui caminando con lo que tenía en el bolsillo y volví a arrancar de cero. En eso le tengo mucho cariño, como he rehecho mi vida desde entonces. Pero en mi familia, digamos que no sé si ya sería posnúcleo. Bueno, en fin, mi familia lejana, ya más allá de tíos y demás. La verdad es que se han pronunciado muy poquito. Hubo un caso en particular donde me acuerdo que a nivel familia alguien me dijo que dijeron, ay, eso sí es una vaina hablando de mí, pero nunca como que dieron así como una directriz particular de no hagas y hagas etc. La verdad es que al revés creo que hablo yo más ellos que ellos de mí y en últimas como me hubiera gustado tener una familia que apoye más la política de lo LGBT, sino pues en última yo yo trato de apoyar desde mi lado lo que sí se puede. Y ya como yo he sido un bicho independiente desde hace tantos años, yo me fui de casa a los 17, tengo 34, 35. Llevo viviendo por fuera de casa más de lo que viví en casa desde que crecí. Así que pues yo y mi familia somos quizás un tanto lejanos para eso y yo no veo algunos primos, no veo algunos tíos también por vaga. O sea, yo creo que si no hubiera transición igual no nos vería y tengo entendido que en algunos casos sí hay como mucho como aprecio por parte de algunos que simplemente no nos hemos sentado a platicarlo. Pero mira parte de mi como renacer bonito con mi familia también tiene que ver con el mismo hecho de que yo busque un espacio donde yo misma y por mi propia cuenta y para mí me quise hacer respetar ese sentido. No, no por mi familia, sino por mí es como de güey. Yo me acuerdo de pensar vas a ser una vieja tan chingona que te vas a tener tu propio cariño y eso lo trabajé mucho. Y hoy en día entonces tengo una familia que me ve en muchos medios y en muchos lugares y pues espero que eso les resuene un poquito con como algo tanto así como a mí me resuena verlos. Yo tengo esto en mi mesa. Segundo, eso literal, siempre lo siempre lo he tenido detrás de donde trabajo, que es una foto, una foto inspiracional de mi familia. Entonces esto fue mi abuelo cuando era presi y mi abuelo cuando era alcalde de Bogotá. Y literal lo tengo al lado como para decirle morra, le chingas porque eso pasó en tu familia cercana, entre comillas, porque con sé que hace nada dije que eran lejanos. Ahora resulta que cercanos el caso, el caso. El punto es yo creo que no hay tanto problema en familia como el escándalo lo haría ver siempre que voy a Colombia me levantan eso en los periódicos. No es como no mira la pastrana trans. Mientras tanto, las familias de y no como que internamente no ha pasado nada, simplemente que igual han sido personas que poco han apoyado lo LGBT. Tengo entendido que vaya y resulta que no, pero que no han llevado este el ámbito de lo abiertamente LGBT en sus campañas y cuando fueron políticos y eso supongo que en el momento tocará cambiarlo e impulsar personas que sí y pues ni modo, lo siento. Familia no es este el futuro, no el futuro por lo menos para alguien como yo y espero que para muchas personas no puede ser conservador porque el mundo cambia tan rápido y ha cambiado tan tanto que yo ya ni sé que están tratando de conservar. Pero bueno, eso es otra posición a que ver con esto. Y la verdad es que de nuevo la mitad del por qué me ha sido como fácil con mi familia es porque tampoco soy una persona ni pequeña, no de altura, sino de presencia y de actitud ni doy mi brazo a torcer. Muchas chicas trans me cuentan estas historias de cómo salen del clóset y llegan las primeras navidades y sus familias dicen vienes a la Navidad con familia, pero te he visto de hombre, no? Y ellas ahí van, se cambian y se quitan todo su producción y ahora van como huellas a la Navidad. Y siento yo que ahí dan su brazo a torcer. No entiendo que hay situaciones y hay motivos diferentes de respeto y hay gente que simplemente no pude, no pude, no lo dije, no, no pude. Pero del otro lado, en que tú no les des opción a tu familia, este te creas, no hace sentido. Por lo menos me pude crear yo así y pues es eros. Era eso o no tener familia para ellos, no? Y véanme aquí siendo parte de la familia funcional y espero que siga siendo así por un rato. Bueno, en fin, espero eso haya respondido preguntas por menos una que otra o dos o tres o cien. Espero que se vea bien. Estoy probando un nuevo sistema de grabación y como siempre, muchas gracias a DC y del Carmen por su edición espectacular. Déjenme en los comentarios qué opinan, cómo lo ven, cómo lo sienten y esas cosas. Y si no, pues quejas mil. No.